Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre un gestor de proyectos y antes de que me digáis nada, ya me adelanto yo, pido perdón desde ya a todos aquellos que sé que algunos de vosotros no os gusta cuando hablo de una aplicación que no es propia de Mac. En este caso hablo de una aplicación web, pero es una aplicación web que utilizo constantemente y me encanta. Además está tan lograda la interfaz de la web que realmente parece una aplicación de Mac y sí que tiene aplicación para dispositivos móviles, tiene aplicación para iOS. Desde mi punto de vista considero que ahora mismo es, si no el mejor, uno de los mejores gestores de proyectos que existen ahora mismo y además es gratuita. Se llama Asana. Así que hoy vamos a hablar de Asana. Como te decía al principio, muchos lo habéis pedido, queríais que hablase sobre un gestor de proyectos y este es el que uso y el que más puedo recomendar. Así que ahí vamos. Como te decía, se trata de Asana. Asana es una aplicación web, es decir, no necesitas instalar nada en tu ordenador, funciona desde cualquier ordenador que tenga conexión a internet y sí que tiene aplicación para iOS, para dispositivos móviles. Lo único que tienes que hacer es darte de alta para empezar a funcionar. Ya vas a ver que además la interfaz es muy bonita, muy intuitiva y si se me permite, aunque está mal dicho, muy Mac. Como ves aquí va a quedar fenomenal, ahora lo vamos a ver más en concreto, pero queda la verdad es que muy muy bonito, muy estético y no desentona con la aplicación o con el tipo de aplicaciones que estamos acostumbrados a usar en un Mac. Vamos a poner aquí la dirección de correo con la que te quieras dar de alta, hacemos clic en este botón morado y continuamos. La siguiente pantalla que aparece es esta en la que te pide, por favor, que verifiques tu email y lo que hacen es te envían un email, haces clic en el enlace que aparece en el email y ya está. Una vez que has hecho clic en el enlace, lo que te aparece es esta pantalla de bienvenida con un vídeo que dura 40 segundos en el que te explican más o menos qué es Asana y muy 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 brevemente cómo funciona Asana. Nos lo vamos a saltar porque yo te lo voy a explicar más detalladamente, así que nos lo saltamos. Le damos a continuar y lo que te dice ahora es, vamos a completar tu perfil. Puedes poner tu nombre y tu apellido, a qué compañía o para qué empresa trabajas, tu email y una contraseña. Así que es lo que voy a hacer yo ahora. Voy a poner como full name, voy a poner María Cobos, es Pepa, pero es que como ya estoy a la de alta, si lo pongo así, vamos a Mac para todos, el email ya lo tengo, voy a poner una contraseña y le voy a dar a continuar. También puedes añadir una fotografía, yo en mi perfil de verdad, en personal, la tengo añadida, pero ahora no vamos a perder el tiempo aquí, simplemente harías clic aquí, eliges la fotografía que quieres de tu ordenador y ya está. Voy a poner la contraseña y le doy a continuar. Ahora te pregunta cómo se debería llamar tu equipo. Puede que sea tu equipo de marketing, tu equipo de producción, tu equipo de diseño, el equipo ejecutivo, como quieras. O simplemente puedes llamarle, por ejemplo, principal. No vamos a liarnos ahora mucho. Continuar. Y te pregunta, ¿quién está en tu equipo? Bueno, pues en tu equipo, obviamente estoy yo ahora mismo, que es la que me he dado de alta, y aquí puedes añadir emails de gente que está en tu equipo. De momento no voy a añadir ninguno, le voy a dar a continuar. Y esta es la primera pantalla que aparece. Lo que te dice aquí es que lo primero es hacer clic en más y empezar a añadir un proyecto. Pero yo le voy a dar a saltarme estas propuestas, estos pequeños trucos que nos dan, porque quiero contártelo yo desde cero. Entonces, vamos a encontrar nuestro lugar en esta pantalla de la aplicación de Asana. A la derecha, el nombre de, en este caso, la web, macparatodos.es. Aquí a la derecha, como yo no he subido foto de perfil, tiene un circulito verde con MC por María Cobos. Y si hago clic aquí, tengo la opción de entrar a mis proyectos personales, porque Asana separa la parte laboral de la parte personal. Tengo la opción de subir de nivel, es decir, de tener una cuenta de pago. Los ajustes más los ajustes de tu perfil y salir. Si entro en los ajustes de Mac para todos, aquí lo único que puedo hacer es cambiar el nombre de la organización. Pero como yo tengo la cuenta gratuita, no te deja. Tiene que ser obligatoriamente el nombre de la organización, tiene que corresponder con lo que haya detrás del arroba de tu correo. Es decir, se supone que tú tienes una empresa y tu correo es lo que sea, arroba el nombre de tu empresa, punto es, punto com o punto net o el punto lo que sea. Bueno, pues esta corresponde con el nombre de la organización, a no ser que tengas una cuenta de pago. Como yo no tengo una cuenta de pago, lo tengo que dejar así. ¿Más cosas desde aquí? Desde More puedo crear un nuevo equipo Mac para todos o puedo quitarme a mí, porque a lo mejor yo quiero quitarme de Mac para todos. Lo he creado ya y ahora dejo que sean otros los que estén aquí dentro. Pero también me puedo quitar a mí. Y después tengo los ajustes de perfil. En los ajustes de perfil está mi nombre con mi fotografía. Puedo poner qué puesto ocupo dentro de la organización. Puedo poner soy CEO o soy director comercial o lo que sea. ¿A qué departamento estoy adscrito? Y acerca de mí puedo escribir yo soy María Cobos y hago esto, 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 esto y esto. ¿Qué puede ser? Porque cuando hay mucha gente dentro de un equipo, a lo mejor necesitan saber algo más sobre ti. Pues aquí es el lugar donde ponerlo. También puedo decir que estoy de vacaciones. Si yo marco esto, digo estoy de vacaciones desde este día a este día y cualquiera que entre a trabajar en Asana va a saber que yo en este momento estoy de vacaciones y que no voy a poder atender a ninguna de sus peticiones. Después tengo las opciones de los e-mails. Es decir, Asana va a mandar notificaciones a premium.macparatodos de todo lo que haya que tenga que ver con la empresa y de todo lo que haya como tareas personales. Yo desde aquí puedo cambiar el e-mail al que se mandan y quitar el e-mail. Front e-mail es para mandar tareas a Asana. Es algo un poquito más avanzado y no lo vamos a ver ahora mismo. La cuenta, está claro que somos una organización, que la organización se llama Mac para Todos y desde aquí podemos cambiar nuestra contraseña, desactivar la cuenta y crear nuevos espacios de trabajo que de momento no lo hemos visto y lo vamos a ver más adelante. En Display te dice que puedes cambiar el fondo de la pantalla. Yo lo tengo en gris, que es el que menos me distrae. Hay gente que le gusta poner detrás un sol, unas piedras, unas hojas, lo que queráis. A mí no me gusta. Todo lo demás no lo tengo marcado porque es simplemente a la hora de cambiar la forma en la que se ve. Es decir, que aparezcan las filas con números, que sea una forma más compacta de enseñarte todo lo que aparece. Yo de momento no tengo marcado nada. Luego están aplicaciones que se pueden conectar con Asana y luego están los hacks, que son pequeñas habilidades que va teniendo Asana y que de momento no están probadas al 100%. Es decir, te arriesgas a que te deje de funcionar algunas cosas de estas. Ya veremos si utilizamos alguna, pero de momento simplemente que sepas que desde aquí tienes acceso a los ajustes tanto de la empresa como los tuyos de perfil. Esto respecto aquí, aquí tenemos la opción de ayuda, aquí tenemos para buscar, podemos buscar entre todas las tareas que he creado, entre proyectos, ahora lo vamos a ver y después tenemos aquí Mis tareas, Inbox, que es como el buzón de entrada y Dashboard. Si yo entro en Dashboard, tendría aquí todos los proyectos en los que estuviera trabajando que como no tengo ninguno, no aparece nada. En nuestro Inbox, en nuestro buzón de entrada, no tenemos nada porque no hay ninguna actividad ni ningún proyecto nuevo ni ninguna tarea nueva creada. Y en Mis tareas no tengo nada porque efectivamente no hemos creado nada. Lo importante aquí es, Asana tiene un nivel jerárquico superior que es la organización. Es decir, yo, mi organización es Mac para todos. Dentro de la organización puedo crear equipos. Puedo crear equipo de marketing, equipo de producción, equipo de ventas, lo que quiera. ¿Cómo creo un equipo? Ahora mismo tengo solamente el equipo principal. Pero yo puedo, ves que aquí pone Teams, Teams es equipos en inglés. Yo puedo hacer clic en más y puedo crear un nuevo equipo. Y este nuevo equipo puede llamarle, por ejemplo, marketing. Equipo de marketing. Y aquí describiría lo que hace, este equipo es el encargado de todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de productos nuevos, de Mac para todos. Y los miembros. ¿Quién pertenece a este equipo? ¿Quién puede trabajar con este equipo? Este equipo puede trabajar fulanito, menganito o lo que sea. Con su nombre o con su email. Con su nombre si ya pertenece a Asana o con su email si no. La privacidad, ¿qué quiere decir? Que solo se puede ser miembro si se solicita. Si tienes la opción de pago de Asana, entonces tienes más opciones como ponerlo oculto o que sea público a toda la organización. Es decir, que Mac para todos pueda tener acceso a este equipo. En este caso, solamente puede ser si se pide entrar al equipo. Entonces, se entra al equipo si se acepta o no. Vamos a darle a crear equipo. Y ahora, como puedes ver, tenemos dos equipos. Tenemos principal y tenemos marketing. Ahora, una vez que hemos creado los equipos, hemos dicho, primero está la organización Mac para todos. Y ahora mismo, dentro de Mac para todos, tengo dos equipos. Tengo principal y tengo marketing. Y si hacemos clic aquí en la rueda de entrada, que aparece aquí a la derecha, podemos editar los ajustes del equipo. ¿Qué puedes editar? Puedes editar el nombre, la descripción que has puesto del equipo y las personas que forman parte. Aunque las personas que forman parte también lo puedes hacer desde aquí, haciendo clic en invitar más personas o haciendo clic en más. Si hago clic en más, yo puedo decir que quiero invitar a pepacobos.com intro y me dice pepacobos, que cuál es su email, gmail.com y el nombre que vamos a poner, pepa. Y me dice, atención, pepacobos no es un miembro de esta organización. Me da igual. Mándale una invitación. Entonces, sea invitado a pepacobos.gmail.com Ahora ves que aparece aquí pepa en amarillo, porque ya hay otro miembro dentro del equipo. Voy a cerrar aquí. Y yo he recibido, ahora lo estoy viendo directamente en mi teléfono, he recibido un correo en el que me dice que se me ha invitado a pertenecer a Mac para Todos en Asana. Entonces, le voy a dar a aceptar invitación. Y una vez que le he dado a aceptar invitación, me pide que ponga mi nombre y que elija una contraseña. En el momento en que yo ponga mi nombre completo y elija una contraseña, apareceré ya aquí y podrán asignarme tareas. Entonces, yo, pepacobos, la que acaban de invitar, puedo editar mi perfil. Es decir, puedo cambiar el color, poner una fotografía, decir cuál es mi nombre, cuál es mi email, puedo editar todas esas cosas. Y tengo, además, mis tareas personales. Pero lo que no puedo hacer es editar la organización. La organización, es decir, macparatodos.es, solamente de momento el único que tiene derechos de edición soy yo, que soy la que lo he creado. Una es la persona que he invitado y otra soy yo. Yo no tengo por qué estar en todos los equipos. ¿Vale? Yo no tengo por qué estar en todos los equipos. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es, hemos dicho, organización, el nivel superior, macparatodos.es. Dentro de la organización, tantos equipos como necesitemos. Dentro de cada equipo, todos los usuarios que formen parte de ese equipo. Y dentro de los equipos, los proyectos. Ojo, todas las personas que formen parte de un equipo tienen acceso a los proyectos que se queden en ese equipo, que se creen en ese equipo. Entonces, lo vamos a ver ahora. Vamos a darle aquí a proyecto más y vamos a crear un proyecto. Vamos a llamarle a este proyecto creación ui, creación ahí, nuevos capítulos. Por ejemplo, podemos añadir una descripción, aunque no es necesario. Creación nuevos capítulos macparatodos con gran contenido. Imagínate que yo pusiera esto. Se va a crear en en qué equipo lo vamos a crear. Lo vamos a crear en principal, que tiene dos miembros. Y te pregunta ¿cómo quieres que se vea? ¿Como una lista o como un tablón? Vamos a probar de las dos maneras, pero de momento vamos a elegir una lista. Y luego, la privacidad puede ser para todos los que formen parte del equipo principal o solamente para mí, que soy el creador de la organización. No te dejan, que es lo que te explicaba antes, que el proyecto sea privado solo para unos miembros de ese equipo. Se puede hacer si tienes una cuenta de pago, pero en nuestro caso, como no tenemos cuenta de pago, una de dos o es para todo el equipo o solo para mí. Una cosa que tienes que tener en cuenta es que como puedes crear varios equipos, no importa, puedes dividir, puedes crear proyectos en distintos equipos y no pasa nada y asignas diferentes personas a diferentes equipos. El caso es que nosotros hemos creado ya nuestro proyecto y dentro de plantillas puedes elegir aquí varias plantillas que tienen. A nosotros ahora mismo no vamos a elegir ninguna plantilla porque lo quiero hacer completamente de cero, con lo cual no vamos a añadir ninguna plantilla y me lo ha quitado porque al darle a plantillas me lo ha quitado, capítulos MPT. Vamos a darle a crear proyecto y nosotros ya tenemos aquí capítulos MPT. ¿Cómo lo ves en la columna de la izquierda? Pues ves los equipos, principal y marketing. Si ahora no quiero distraerme con marketing le doy a la flechita para abajo y me lo comprime todo aquí dentro y la parte de principal. Dentro de principal me dice quién forma parte de este equipo y qué proyectos hay en este equipo. Ahora mismo solamente hay el proyecto capítulos MPT. Si hago clic en estos tres puntitos que están a la derecha puedo marcar un color para este proyecto. Por ejemplo, le puedo decir que este proyecto tenga este azul. Puedo añadirlo a favorito, quitarlo de los recientes, añadirlo a nuestro panel de control, copiar el proyecto, archivar el proyecto y borrar el proyecto. ¿Por qué archivar y copiar y perdón, ¿por qué archivar y borrar? Archivar porque puede ser que hayamos terminado un proyecto pero queramos conservarlo para en el futuro poderlo consultar o directamente borrar porque lo hayamos terminado y ya no queramos que siga el proyecto. También lo puedo copiar si hago proyectos similares. Entonces, vamos a decirle que lo queremos añadir a nuestro panel de control. Si ahora, como te enseñé al principio, me voy a Dashboard, vamos a tener aquí los capítulos MPT, que está vacío, está vacío porque de momento no he creado nada dentro del proyecto pero ya aparece mi proyecto en el panel de control. Voy a volver al proyecto, voy a hacer clic aquí en capítulos MPT y básicamente, ahora esto empieza a ser muy intuitivo. Tenemos aquí listas, conversaciones, calendario, progreso y archivos. ¿Qué tenemos que hacer? Crear una tarea. Dentro de este proyecto tenemos varias tareas que realizar. ¿Cómo la creamos? Hago clic aquí y aparece esta línea y se abre esta caja a la derecha. Empiezo a escribir y digo buscar información relevante. Respecto a buscar información relevante, a la derecha puedo poner una descripción, decir, buscar por internet todo lo que pueda servir. Bueno, me vais a perdonar pero voy a decir rápido todo lo que pueda servir. ¿Qué más puedo hacer? Puedo añadir un comentario como María Cobos, puedo asignarle esta tarea a alguien del equipo, te dice además que si quieres asignarlo puedes hacerlo con el atajo de teclado tabulador A. Entonces, tabulador A le digo vale, ¿a quién se lo asigno? ¿A Pepa Cobos de Mac para Todos, a Premium o a Pepa Cobos Gmail? Pues venga, a Pepa Cobos Gmail. ¿Para cuándo tiene que estar terminado esto? No tenemos por qué rellenarlo pero si yo quiero que esté terminado un día determinado puedo decirle vale, para el 24 de mayo. Además, puedo marcarlo como favorito, puedo añadirle etiquetas y puedo crear subtareas. Dentro de buscar información yo puedo decir a ver, dentro de buscar información hay que encontrar las páginas encontrar las páginas intro marcar las favoritas apuntar guión perfecto y dentro de cada una de estas subtareas puedo también marcar en el calendario cuando tiene que estar terminada y asignárselo también a alguien. Ahora, ¿qué pasa? que esto una vez que ya está yo puedo ir creando aquí más tareas más tareas más tareas si me voy a mi panel de control ya aparece aquí que hay una tarea sin completar que tenemos que tener en cuenta. Entonces, aquí puedo escribir acerca del proyecto podemos poner proyecto en marcha y así ya sabemos que el proyecto está en marcha. Ahora, esto vamos a volver aquí puedo ir añadiendo tareas, 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 tareas y cuando la persona a la que yo le he asignado la tarea recibe un email puede entrar dentro ver la tarea que le ha sido asignada y marcarla como completada si esa persona la marca como completada a mí me aparecerá como completada esa persona puede escribir aquí directamente lo que quiera y además yo o ella o cualquier otra persona que esté asignado a este equipo y pueda ver este proyecto puede añadir archivos que esto es estupendo si hago clic aquí puedo añadirle archivos desde mi ordenador desde Dropbox desde Google Drive o desde Box y además si le doy a estos tres puntos puedo borrar las tareas borrar las subtareas copiar tareas copiar URLs puedo hacer de todo es decir podemos sin necesidad de estar enviándonos emails hablar a través de los comentarios podemos adjuntar archivos a todas las tareas que se creen con lo cual yo puedo decirle te mando la foto que he encontrado en internet que creo que nos va a valer y le adjunto el archivo y podemos asignar también para cuando tiene que estar terminada una tarea en el momento que asignemos fechas de finalización si nos vamos a calendario lo vamos a ver marcado estamos en abril pero si me voy a mayo aquí el 24 de mayo está marcado que es el último día para buscar información relevante desde aquí también puedo marcar la tarea como completada vale o le voy a quitar esto para que no esté completado aquí también dice cuál es el progreso de este proyecto es decir este proyecto ahora mismo está en verde porque es un proyecto en marcha el 20 de abril yo puse que era verde y que estaba en marcha y aquí si hubiera algún archivo adjunto estarían todos aquí de manera que una persona que entre a ver cualquier cosa de este proyecto pueda directamente ir a ver todos los archivos que se han adjuntado haciendo el resumen total es organización dentro de organización equipos y dentro de equipos proyectos dentro de los proyectos crearíamos tareas estas tareas se pueden subdividir en tareas y subtareas y además podemos asignar fechas en las que tiene que estar acabado podemos asignar personas que pueden colaborar podemos comentar y podemos adjuntar archivos más cosas importantes esto es la forma de vista lista si yo ahora creo otro proyecto y le llamo grabación mpt imagínate que por lo que fuera yo necesitará que esto fuera mucho más visual entonces en vez de en forma de lista le digo que me lo haga en forma de tablón le voy a dar a crear proyecto y ahora va a saber cómo es mucho más intuitivo vamos a darle a añadir columnas no vale para todo el mundo a mí la forma de lista me gusta en general más para casi todo pero esto es más visual le voy a dar a añadir columnas y aquí puedo decir intros le doy a intro creo una nueva columna contenido y salidas dentro de intros puedo crear todo esto es como si hubiera creado varias tareas varias tasks y dentro de cada una de ellas puedo crear las subtareas intros crear contenido de esta primera zona por ejemplo y dentro de crear contenido esta primera zona puedo asignarle una fecha de finalización por ejemplo el 26 de abril puedo asignarle quién quiero que complete esta tarea exactamente igual y además bueno al hacer clic en ella ya lo has visto se abre todo esto y puedo adjuntar exactamente lo mismo puedo crear subtareas puedo adjuntar archivos puedo hacer todo lo mismo que hacía en el formato de lista pero de manera más visual además se adjunta una imagen aparecerá aquí entonces esto es una forma muy parecida si alguno de vosotros usáis Trello para organizaros es una forma muy parecida de verlo a como lo muestra Trello es decir a través de tablones columnas y tarjetas que podemos ir moviendo porque además lo bueno de esto es que de forma muy visual yo puedo decir crear el metraje correspondiente aquí y una vez que lo he hecho digo ay ya pero es que esto tiene que estar en intros simplemente cojo la tarjeta la arrastro a intros y la tengo o esto tiene que estar en salidas o este tiene que estar aquí y puedo ir cambiando de una a otra es una forma mucho más visual de verlo y como me pasa muy a menudo veo que se me está yendo el tiempo y se va a hacer esto eterno así que lo que voy a hacer es cortar aquí y seguimos en el próximo capítulo espero que te haya gustado un saludo y muchas gracias chau chau chau